Bien, aquí con mi chulita, el lunes, que se está trineando aquí, que quiere calcar. ¡Suscríbete al canal! La perrita aquí con mi chula, y mi chula aquí haciendo su ruido, que quiere jugarnos la ceja, y aquí quiere jugar la luna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye, bye!